Bueno, soy Amanda Arce, docente de Lucio Lucero y secretaria de prensa de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Los docentes de Lucio Lucero, avalados por la central, llevamos adelante una lucha que trata ya de largo tiempo. Durante todo el año hemos estado reclamando por un reajuste salarial. Después de algunas normalizaciones, los docentes conformamos una mesa de negociación con funcionarios del área educativa. Esto es con el señor Luis Casanova, que no sabemos el cargo que tiene, con la jefa del programa de educación obligatoria, el señor Argentina Camargo, con el señor Julio Ortiz, que es otro jefe del programa de educación. Hemos firmado, después de dos meses de discusiones, hemos firmado un acuerdo en el que se ha hecho el cual se otorgaba a los docentes de Lucio Lucero, a nivel primario, una suma fija de 2.500 pesos para el maestro de grado y 1.300 para el auxiliar docente. Nos hemos encontrado con el medio de octubre de septiembre de octubre, que no estaba realizado, no contaban nuestros haberes y cuando hemos ido a reclamar, han hecho en primer lugar responsable al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda ser responsable de educación, así sucesivamente. Entonces, bueno, tuvimos que salir nuevamente a manifestar y en este momento hemos recibido, en el día de hoy, casualmente, una nota que nos lleva a nuestro domicilio, donde se nos iniciaría sumario a los docentes que hemos estado en la mesa de negociación, que somos los delegados y los representantes de nuestros colegas. Vamos a contestar a esto y, bueno, estamos informando también a la comunidad en general, a los padres de Lucio Lucero, que acá lo que se pretende es sancionar a los docentes que hemos firmado un acuerdo y quienes lo hacen, paradójicamente, son quienes también estuvieron en la mesa de negociación del otro lado, de parte del gobierno, y firmando también el acta acuerdo. De todos modos, bueno, nosotros conocemos nuestros derechos, conocemos las leyes, así que no va a ser tan sencillo. Simplemente queremos hacer la denuncia de lo que está ocurriendo y de cómo se intimida y se busca maneras de intimidar, cómo se usa el aparato del Estado, que evidentemente esté en manos del gobierno, para atallar a los trabajadores que nos van a hacer derechos. ¡Gracias!